Esta noche, como vamos a hacer estas semanas, hablamos de misterio. Nos hemos propuesto recorrer algunos puntos de la geografía española, para conocer historias misteriosas. Esta noche viajamos a tierras catalanas, para conocer algunos de los casos más asombrosos que se han dado en los últimos años, y que vienen a demostrar que a nuestro alrededor ocurren sucesos que no tienen explicación. La primera coordenada nos situará en un pueblo asediado por la Guardia Civil, un pueblo que parece haber conservado en sus piedras el miedo y la angustia de sus antiguos habitantes. Los investigadores consideran a Corbera Debre como un pueblo maldito, donde todo es posible. Después nos adentraremos en el casco histórico de Tarragona. Allí se encuentra un viejo palacete, convertido en museo, la Casa Castellarnau, un edificio con historias y leyendas, que se inician en el siglo XIV. Varios trabajadores y visitantes, aseguran haberse enfrentado al fantasma de una niña. que habitó entre sus paredes, encerrada en una habitación, y a la que aún se escucha llorar. Conoceremos un extraño mapa, que pone en entredicho el descubrimiento de América. Se trata del mapa de Cresques, un misterioso plano trazado más de un siglo antes de los viajes de Cristóbal Colón, y que sin embargo, ya marcaba las ubicaciones de las Antillas y de Brasil. Si todo es como parece, habría que reescribir la historia. ...explicación. José Manuel, ¿por dónde empezamos? Pues podríamos iniciar el viaje por un viejo poblado. Sabes bien, Adolfo, que a los amantes del misterio les atrae mucho, o de los enclaves en ruinas que fueron escenario antiguamente, de sucesos sangrientos. Los expertos aseguran que ese pasado trágico no desaparece, o sea que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, quedaría anclado en ese lugar, y tendría como resultado los fenómenos misteriosos que se producen, o que dicen que se producen en la actualidad. Así que vamos a viajar al viejo pueblo de Corvera de Ebre. Corvera de Ebre, ahora en parte reconstruido, fue uno de los puntos más conflictivos durante la Guerra Civil. Allí se produjo la conocida como Batalla del Ebro. ¿Realmente pervive en este pueblo el dolor de sus antiguos habitantes? Para tratar de responder a esta cuestión, vamos a contar con la ayuda de Fran Recio, director y presentador del programa Enigma 03, y autor de numerosos reportajes vinculados con el mundo de los enigmas. Querido Fran, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas, muchas gracias. Cuando hablamos del pueblo de Corvera de Ebre, hablamos de uno de los escenarios más vinculados, o muy vinculados con la tragedia de la Guerra Civil Española. ¿Tú eres de los que piensan que en un pasado truculento, como puede ser en este caso el azote de la Batalla del Ebro, queda anclado en el lugar? Pues mira, estoy prácticamente convencido de ello. De hecho, lugares análogos, por ejemplo, Belchite, donde también ha sufrido esa tragedia en su día de la Guerra Civil, pues también, de alguna manera, se recogen esos ecos del pasado de diferentes maneras, como por ejemplo, muy bien pueden ser las llamadas psicofonías. De hecho, todo lo que es el sufrimiento, de alguna manera estoy convencido que impregnan los lugares, de alguna manera, en algún lugar de ese espacio-tiempo, que quizás, en un término medio de plazo, pues nos dé algún tipo de respuesta a la física cuántica. ¿Tú que conoces Corvera, qué aspecto tiene este pueblo? Bien, Corvera es uno de los pueblos que quedó derruido por la Guerra Civil. Todo hay que decir que también sufrió después el espolio para construir, por los propios vecinos, para construir el pueblo nuevo de Corvera de Ebre. Y realmente es la imagen, la imagen de la tragedia, la imagen de lo que nunca debió suceder. No en vano, pues ha hecho lo que se conoce como el abecedario. Son letras y en cada una hay una referencia a lo que nunca debió de suceder, pero que, bueno, sigue estando ahí. De hecho, lo bueno que tiene Corvera de Ebre es que, bueno, que se están haciendo muchos esfuerzos por rehabilitar algunas casas emblemáticas, algunos de esos parajes. La iglesia está prácticamente reconstruida, cosa que no sucede en otros enclaves. Pero cuando uno se adentra entre sus calles, cuando uno se adentra entre los árboles, sobre todo en la noche, de alguna manera puedes percibir ese silencio, esos ecos del pasado, que aunque realmente no seamos capaces de percibirlos, yo creo que para la persona que realmente entra en Corvera de Ebre, de alguna manera es imposible que no llegue a sentir algo. Vamos a entrar ya, si te parecen los detalles, sobre las supuestas presencias que habitan en este pueblo. En el ámbito de lo paranormal, ¿qué se cuenta? ¿Qué ocurre allí? Bueno, en el ámbito de lo paranormal vamos a hacer referencia sobre todo a esos ecos, volvemos a insistir, a esos registros psicofónicos que se han captado numerosos de ellos, numerosas referencias, y hemos de tener muy en cuenta que un poquito más arriba está lo que conocemos como la Cota 402, que es donde están, aún se conservan algunas de esas trincheras de la Guerra Civil, y nosotros ahí hemos tenido experiencias muy, muy interesantes con registros psicofónicos, incluso de sonidos, de lo que hablábamos antes, de ese sonido que de alguna manera queda atrapado en ese lugar del espacio-tiempo. O sea, ¿aparecieron voces realmente extrañas en esas grabaciones? Sí, pero es que aparte de voces hay algo todavía más extraño, porque la voz, como psicofónica, sabemos que aparece en muchos lugares, pero allí, precisamente en esas trincheras, grabando con nuestros aparatos, llegamos a captar unos pitidos, están disponibles en Internet, por si alguien lo quisiera escuchar, y bueno, al principio no estábamos muy seguros de lo que habíamos captado, se escuchaban como tres sonidos muy claros, y solo aparecieron en la cámara de vídeo las otras grabadoras, ¿no? Y luego, bueno, pues no sabíamos muy bien lo que era y gracias a las redes sociales, pues un radioaficcionado entró en contacto con nosotros y nos dio esa posible clave, esa posible solución que desde luego nos dejó, nos dejó pues con los vellos, con el vello de punta, ¿no? porque realmente era un sonido corto, un sonido largo y otro sonido corto, lo que quiere decir en el antiguo Morse SOS, curiosamente estamos en la zona donde los radiotelegrafos jugaron un papel crucial también en esta guerra, ¿no?, y donde estaban, pues, ubicados. Todo ello, pues, hace que, bueno, que de alguna manera nos tengamos forzosamente que plantear que realmente ahí está sucediendo algo. Y cuando dices que aparecen en esas grabaciones voces realmente extrañas, ¿se llega a identificar alguna palabra? Sí, sí, por supuesto. O sea, hemos llegado a identificar palabras. Precisamente a la teoría de las impregnaciones grabando un documental para un canal de televisión, nos apareció una psicofonía que justo cuando yo comentaba, pues, bueno, cómo funciona la teoría de las impregnaciones, la posibilidad, aparece una voz psicofónica que dice No hay más. Es que realmente nos estaba haciendo alusión a que realmente eso es así. ¿En algún momento sentiste miedo? ¿Te sentiste incómodo? Las sensaciones de sentirse incómodo, de sentirse observado, de sentir esas presencias que, bueno, ya sé que es algo subjetivo, pero que de alguna manera uno lo siente, realmente el sentimiento de incomodidad, sí. El sentimiento de miedo, no, por una sencilla razón, porque, bueno, quienes nos dedicamos a estas cosas cambiamos ese miedo realmente por esa curiosidad, ¿no? Y cuando nos aparecen las voces, cuando realmente estamos hablando con alguna persona del pueblo que realmente nos está contando una experiencia o nos está contando que ha visto esas sombras de ambulantes, pues, claro, lo que te hace es estar a la expectativa, ¿no? Es ilusión más que otra cosa, pero cambiamos, ¿no?, el concepto de lo que es el miedo por esa ilusión de encontrarse con el misterio. Oye, Ripi Santa va a estar repasando Misterio en Cataluña, es nuestra primera parada. Frank, gracias por atenderme. Una noche más y seguimos en contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Más allá del misterio que rodea la supuesta presencia de espíritus en enclaves malditos, existe otro misterio que es aquel que, de ser confirmado, cambiaría el contenido de los libros de historia. En el Museo de la Historia Judía de Gerona se conserva un enigma de difícil explicación si nos basamos en la historia oficial y que está relacionado con un personaje que todavía despierta conspiraciones de todo tipo. Me refiero al almirante Cristóbal Colón. Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas, los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. ¿Cuál es ese misterio, José Manuel? Es el misterio de un mapa, pero no un mapa cualquiera, uno de varios metros de ancho que se expone en este Museo de la Historia Judía de Girona y que levanta ampollas entre los historiadores porque este mapa, el mapa de Cresques que llevaba Colón encima durante sus viajes al nuevo continente, mostraba, por ejemplo, Brasil o las Antillas. Pues bien, Adolfo, ¿sabes en qué año fue dibujado? En 1375. Es decir, eso significaría que lo dibujaron más de un siglo antes de que Colón pisara América. Vamos a intentar resolver en la medida de lo posible este enigma. Y lo hacemos con la ayuda de Carlos Mesa. Él es investigador, escritor y autor de la obra Cataluña Mágica. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Me imagino que este mapa de Cresques es la joya de la corona de este Museo de la Historia Judía de Girona, ¿no? Hombre, es el más destacable de los que tenemos allá. Hay algún que otro mapilla, pero el que se exhibe como principal, el que tenemos en la primera planta, en el que podemos ver toda su amplitud a lo largo de 5 metros de ancho, bueno, pues es este mapa de Cresques. Se sorprende a todo el mundo porque, claro, queda hacia allá un mapa del siglo XIV. No me lo rebeles, no me lo adelantes, porque antes de entrar en el misterio del mapa de Cresques, hay que contar que en este museo hay un Colón judío. Un Colón judío. Los historiadores, sin duda, no se ponen de acuerdo sobre su procedencia, su origen, su nacionalidad. ¿Qué aporta esta escultura de Colón tan diferente al que todos conocemos? Pues esta es otra. Cuando uno accede al Museo Judío de Girona, siendo o estando en el Museo Judío, te acercas a lo que es el patio donde aparece la estrella de la Tite en su suelo y tenemos uno de estos instrumentos de navegación en forma de escultura, la llamada esfera armillar, pero nadie presta atención a lo que hay por la parte de atrás. Y justo cuando doblas esta escultura y te la miras por la parte del reverso, aparece la figura de un navegante sobre una carabela que indica que se trata de alguien que encontró los mundos inhabitados. Una referencia a esos pueblos perdidos de Israel o a esas tribus perdidas de Israel, de momento siempre se ha dicho o se decía desde muy antiguo que solamente teníamos la tribu de Israel y la tribu de Judá si no recuerdo mal y dónde están las otras diez tribus restantes. Pues lo más significativo de esta escultura es que cuando te miras su base aparece la firma de XPO Ferenc, que cualquiera que se haya acercado a lo que es el archivo de Indias de Sevilla sabrá que esa es la firma de Cristóbal Colón. Así que la pregunta de nuevo es qué hace Cristóbal Colón en un museo judío. Sería como su supuesta firma hebrea, ¿no? Claro, es que aquí algunos le dan varias interpretaciones. Hay una en la que una de estas interpretaciones apócrifas, vamos a dejarlo ahí, que dice que se trata de Shalom, Adonai, Shalom, estas siglas que aparecen en la firma de Colón, eso indicaría probablemente según esta interpretación hebraica del pueblo sefardí que Colón tenía una ascendencia judía. ¿Hay alguna garantía sobre su autenticidad? ¿Sobre la autenticidad de la escultura o de un Colón judío? Claro, de un Colón judío con la firma de Colón, es que es muy inquietante, ¿no? Hombre, la firma es suya, eso desde luego no cabe ninguna duda porque se puede comprobar en el archivo de Indias, ¿no? Como he citado. La duda está en cuál es el origen de Colón, porque uno de sus primeros biógrafos nos habla de que tiene la aprobación de Toscanelli, luego se ha comprobado que realmente eso no es así, pero es que ese primer biógrafo fue el que prácticamente un siglo después nos vino a decir que Colón era genovés, vamos, si no te puedes fiar ya de que hubiera escrito al propio Toscanelli para darle su aprobación, cómo te vas a fiar realmente de que ese mismo biógrafo asegure que era genovés cuando ni tan siquiera sabía prácticamente hablar italiano, es que se dirige en otros idiomas cuando pide dinero a los bancos italianos, no se dirige precisamente ni en italiano ni en genovés, por lo tanto Colón ¿de dónde procede realmente? Ya hay una discusión que se ha extendido hasta nuestros días y que National Geographic se ha hecho eco de hecho National Geographic ha realizado algún que otro documental buscando la identidad de Colón y ahí es donde todo el mundo intenta dar la suya desde que era portugués, castellano, mallorquín, catalán y tantas y tantas otras fábulas bueno pues a partir de ahí cada cual quiere arrimar el asco para donde más le conviene probablemente Colón tuviera algo que ver con las islas del bueno que tuviera algo que ver con el Mediterráneo porque se se supo que anduvo por aquí que conocía a los pinzones que además eran eran piratas catalanes costarios catalanes en su momento y no vamos yo no descarto que catalán lo dudo pero mallorquín no diría yo que no lo fuera en todo caso este museo de la historia judía de Gerona todavía esconde algo más inquietante si te parece vamos a entrar de lleno en ese misterio del mapa de Cresques que se sabe de la historia y de la autoría de este mapa bueno sabemos que este es un mapa que es del siglo XIV se le atribuye a los a los Cresques en este caso se le atribuye a Hapura Cresques pero hablamos tanto del padre como del hijo estamos hablando de un mapa del año 1375 prácticamente falta más de 100 años para que Cristóbal Colón recorra lo que hoy en día llamamos el nuevo mundo se le conoce también como Aldas Catalán no viene en realidad ni firmado ni datado pero sabemos que hay quiero recordar fueron Juan I y el propio Pedro IV si ahora no me falla la memoria los que bueno pues ellos tienen en sus hoy en día cuando consultamos estos archivos de la corona de Aragón pues se nos dice que le fue encomendado a los Cresques un mapa antiguo que se realizó en una especie de tela sobre un tablado sobre una madera es un mapa precisamente con la misma descripción que tienen en el Louvre porque el mapa en estos momentos se encuentra en el Museo del Louvre perdóname el mapa es un mapa de grandes dimensiones sí sí es un mapa no es un mapa precisamente pequeñito es un mapa eso sí muy doblado cada digamos que tiene un total de seis hojas por seis es decir tanto en el inverso como en reverso y cada hoja son de unas dimensiones de 65 por 50 lo que pasa que una vez se desdobla pues la verdad es que nos da unos tres metros aproximados ¿y qué aparece en ese mapa que lo hace inquietante? aparte de que hay una hoja sobre cosmografía y otra sobre un calendario lo más significativo es que cuando tú miras la parte del Mediterráneo donde aparecería por ejemplo lo que es España la España y Portugal en aquel momento con parte de África y lo que sería nuestra actual Gran Bretaña pues ahí te sorprende de que por debajo de la rosa de los vientos que se va a utilizar por primera vez aquí dando a entender cuáles son esos vientos el nombre de esos vientos conocidos en aquel instante pues como digo aparecen por debajo de lo que es propiamente la rosa de los vientos una un par de referencias que te quedan bueno te dejan patidifuso ¿no? porque yo lo estoy viendo aquí tengo una réplica que me pedí a Canadá y que me hicieron llegar hace muy poco y ahora mismo lo estaba mirando para refrescar conocimientos y bueno pues por debajo de la rosa de los vientos aparece lo que se cita como una ínfula es decir una isla que dice ínfula de las antillas y otra ínfula es decir otra isla que se cita como la de Brasil la pregunta es ¿quién demonios valga la la irreverencia ¿no? conocía en el siglo 14 la existencia de unas antillas y una isla llamada Brasil cuando supuestamente nadie la había visitado hasta ese instante dices que aunque el mapa no tiene ninguna fecha no se data no se fecha se habla de 1300 y algo 1375 sabemos que bueno aquí tengo los datos el infante Juan el duque de Girona y primogénito de Pedro de Peral Ceremonios es el que decide encargar este mapamundi a Jafudá y Jeudá Cresques es decir lo sabemos a ciencia cierta esto es lo que nos costa en los archivos de la corona de Aragón esto es lo que se ve todavía hoy en día en el museo del Louvre o sea que es inequívoca ¿no? la fecha estamos hablando del año 1375 o sea 1375 aparece en un mapa las islas Antillas unas islas llamadas Brasil pero permíteme por todavía sumar abundar más en este asunto supongo en fin afirmo que eres conocedor del mapa de Piri Reis le explico a los oyentes muy rápidamente es el fragmento de un mapa elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en el año 1513 hay investigadores que han llegado a la conclusión de que sólo podría haber sido realizado basándose en fotografías aéreas ya que está hecho con una enorme precisión y un perfecto detalle por lo tanto estamos hablando de mapas de un valor histórico increíble ¿no? bueno es que mapas de estos antiguos hay muchos más de lo que la gente se presupone o sea yo por ejemplo para un trabajo que estuve realizando a nivel periodístico me encontré no con este mapa de Piri Reis sino con muchos mapas más antiguos donde por ejemplo la isla de Brasil sigue apareciendo vamos a ver mapas portulanos bueno yo he encontrado unos cuantos donde aparece citado las islas de Brasil ¿no? y a ver por citarte algunos hay algunos mapas que hoy en día nos los vamos a poner en entredicho ¿no? porque son mapas que como el de Zen G mapas chinos donde tenemos la sospecha de que probablemente hay algún tipo de falsificación ¿no? hay un mapa que es el mapa de Vinlandia que se atribuye a las expediciones de Erich el Rojo ¿no? un mapa vikingo que todavía hoy en día también está bajo la sospecha porque hay un tipo de tinta que se viene a decir que ese tipo de tinta no existía en la época medieval ¿no? hoy en día parece ser que algunos historiadores afirman que sí que era posible que es decir que a lo mejor el mapa de Vinlandia no iba tan descabellado ¿no? y es un mapa donde aparece la referencia de Bransile pero es que luego tenemos el mapa de Lucas Brandis que es un mapa del siglo XIV tenemos un mapa de Marco Polo donde también aparecen referencias al nuevo mundo tenemos el Atlas Cantarán como he dicho del 1375 tenemos también otro mapa que se llama el mapa de Guillem Solé que es del año 1380 y donde aparece la referencia a Brasil más referencias a Brasil bueno he encontrado un mapa veneciano del año 1390 donde también se cita este mapa se le conoce como el mapa de Mesia de Viladestes y bueno yo creo que bastantes más ahora no me vienen a la memoria pero de momento puedo decirte que hay bastantes mapas portulanos mapas antiguos que citan la existencia de islas y de continentes que no debieran estar ahí por lo tanto inclusive el mapa de Piri Reis afirma que está basándose en mapas más antiguos como el mapa de Claudio Telomeo algunos de los el mismo mapa de Piri Reis cita en un texto que está realizado en base a algunos de estos mapas que llevaba un infiel genovés llamado Cristóbal Colón es decir que el propio Piri Reis asegura que Colón llevaba mapas muy antiguos que estos mapas sirvieron para elaborar el suyo el propio del otomano el almirante del otomano es decir que bueno pues parece que desde muy antiguo se conocía la existencia de una tierra completamente redonda y posiblemente de continentes que pensábamos que ni tan siquiera existían correcto Carlos gracias por atenderme como siempre muy interesante la conversación contigo gracias y buenas noches muchísimas gracias Adolfo hasta otra ocasión en este recorrido por los misterios de Cataluña no podía faltar la visita a una casa encantada a una casa en la que dicen habita un fantasma aseguran que es el espíritu de una niña enferma que vivió allí y que todavía grita en mitad de la noche para llegar a esa casa vamos hasta Tarragona efectivamente concretamente a la casa Castel Arnau una casa señorial del siglo XIV y que es además uno de los edificios más emblemáticos de Tarragona que hoy día forma parte de un impresionante museo pues dicen que son muchos los visitantes al igual que fueron muchos los trabajadores durante su restauración que han vivido experiencias aterradoras en esta especie de palacete parece que los investigadores no han dado del todo con la clave de la identidad de esa niña pero sí que han podido recopilar datos y testimonios de personas que se han enfrentado a lo insólito dentro de esta casa uno de estos especialistas es el investigador José Antonio Roldán él es autor de obras como Veracruz En la búsqueda Diario de un psicólogo o la reciente Tras las huellas del misterio de la editorial Círculo Rojo José Antonio buenas noches Hola muy buenas noches Adolfo La historia de este palacete es muy extensa son varios siglos de historia y de una historia bastante intensa ¿Podrías resumir brevemente el pasado oficial de esta casa de Casterla Rau? Muy bien has puntualizado con lo de oficial porque una cosa es el pasado registrado y otra cosa es la vox populi y lo que se cuenta se construyó según los registros del ayuntamiento de Tarragona a inicios del siglo XV estamos por lo tanto ante un edificio con muchísima historia con muchísimas vivencias entre sus paredes desde su edificación hasta el siglo XIX fue el hogar de varias familias con influencia en la ciudad y en Cataluña en general y también lógicamente con posterioridad en España Esa es la historia es parte de la historia oficial pero hay otra que habla de que habla de relación con bandoleros de apuestas un tanto arriesgadas de la costumbre de la señora de la casa asomarse ligera de ropa al balcón ¿Hay algo de cierto en estas leyendas populares? Bueno, leyendas que no solo se dan ahí sino que se dan en otros puntos y es una leyenda negra que se comenta ahí de pasiones nocturnas vicios de juegos y de poder sobre todo por la persona que le da el nombre a Castelgarnau por Carlos Castelgarnau porque era un poco jugador muy pendenciero y se habla incluso de varias jóvenes que tuvieron que abortar y que los nonatos según se comentan fueron quemados en los fogones de la actual casa, museo y que muchos dicen haber escuchado los lloros de esos bebés en las zonas de la cocina ¿Cuándo se comienza a hablar de fenómenos paranormales en este palacete de Tarragona? Pues se habla desde siempre siempre se conoce por lo menos en la época moderna ¿no? Pero cuando más se da relevancia cuando más se da constancia es cuando un político muy importante de Tarragona Josep María de Cacens y Comas uno de los primeros bueno, el primer edil de la época democrática de Tarragona por el Partido Socialista desde el 79 al 89 se atreve a pasar una noche en el lugar con grabadora en mano vamos a posicionando ¿no? todo un alcalde en aquella época para intentar captar voces venidas del más allá registra dos voces que comentan que son paranormales hoy al día de hoy se han perdido esas grabaciones y bueno en la actualidad pues es muy difícil de saber qué pudo o no haber de ese tema pero como por ese punto en concreto se sabe que viene de atrás la historia de leyenda por supuesto pero también la historia con presuntos fenómenos paranormales en el lugar hay quien dice que la niña que llora fue una hija de los Castelarnau que padecía una enfermedad mental y que fue recluida en una habitación para que no se autolesionara una niña que gritaba de manera desgarradora en mitad de la noche ¿hay constancia histórica de la existencia de esta niña? no, no hay constancia y sí que me he encontrado historias similares en otros casos lo que sí que hay personas que a mí nunca mejor dicho en persona me han comentado que ellos han visto una niña de corta edad como se asomaba de vez en cuando desde una de las puertas de una sala con una tristeza muy, muy supina una tristeza muy grande y que luego desaparecía y que su pelo tenía como grandes bucles ¿no? muy de épocas pasadas ¿no? también se comenta de que esa niña toca un piano que hay allí y que incluso hay personas que a mí me han comentado que primero han visto unas manos luego han visto un cuerpo de la niña y luego han visto como esas manos pequeñitas tocaban el piano lo cual es curioso porque muy pocos muebles de los que hay en la actualidad en esa casa museo que también pertenece a las oficinas del Museo Histórico de Tarragona son los que habían antes son digamos copias de esos muebles que había antiguamente y solo el retrato curiosamente de una niña y poca cosa más perteneció al pasado ¿tú has estado en esa casa museo? sí, sí he estado en bastantes ocasiones y he podido hablar con el personal de allí que son funcionarios y también pues personas que pertenecen al Museo Histórico de Tarragona y me han comentado experiencias personales lo que no he podido sacar las grabaciones porque después de comentármelo me han dicho que le jugaba el puesto no estamos ante algo paranormal sino ante algo muy material y que los investigadores nos encontramos en muchísimas ocasiones y me han hablado precisamente de la niña de sombras que se ven de ese ruido del piano que tocaba que curiosamente es difícil que toque porque no está afinado y de hecho en épocas no han tenido ni cuerdas o sea que ya es más difícil aún e incluso me han hablado de que se han movido cuadros que se han visto que ellos han visto extrañas figuras en los espejos y quien vaya allí en su museo hay que pagar por entrar digamos que que ya se puede hacer a la idea de por qué se cuenta una historia presuntamente paranormal sobre el lugar porque estamos ante una casa museo impresionante es una casa museo que recoge entre sus paredes el que la historia de una familia sí bueno como te decía tiene muchísimos siglos sobre todo debe la historia de leyenda negra y luego posteriormente paranormal a carlas castellan que desde el siglo 19 pues digamos que se tiene más constancia de todo este tipo de historia pero ahí han vivido muchísimos nobles mucha gente con muchísimo dinero y poder en tarragona y no solo es la historia de una familia sino de muchísimas familias que se puede transportar a gente que tenía muchísimo dinero y que Adolfo pues hacía entre comillas lo que le daba la gana con la gente con los criados se habla incluso de que se hacía sufrir a los criados pero ya también estamos ante la leyenda negra poco fácil de comprobar José Antonio gracias por atenderme te mando un abrazo gracias y buenas noches muchísimas gracias a ti gracias esta noche hemos conocido algunos enigmas de Cataluña desde historias de fantasmas y pueblos malditos hasta misterios históricos aún no resueltos una Cataluña poco conocida que hoy ha sido la protagonista de nuestra crónica de misterio José Manuel Frías gracias y hasta la semana que viene gracias buenas noches gracias